¡Aplausos! Nuestro invitado de la entrevista triple de hoy es un hombre que yo creo que no necesita muchas presentaciones, Manuel Piña. Es un hombre que además como ha hecho publicidad, ha sido diseñador, es diseñador, porque yo creo que los diseñadores aunque no estén en activo siguen siendo diseñadores. Y además manchego. Y yo por ahí quería empezar porque él en las múltiples alocuciones, entrevistas, etcétera, etcétera, siempre hace referencia a su condición de manchego. ¿Te gusta presumir de manchego, Manuel? Pues a mí sí, bueno, en principio, buenas noches, ¿no? A mí me gusta presumir de manchego porque lo soy. Y el ser manchego es una cosa muy seria porque habla de la tierra y de la fuerza del elemento. ¿Y qué tiene esa tierra, la mancha, que da tanta gente potente? Pues no sé lo que tiene, pero yo pienso que tiene mujeres fantásticas, que paren hijos fantásticos. Madre. Eso es un homenaje a tu madre. No, eso es un homenaje a la mujer manchega. Manchega, en general. Exacto, pero además con toda la amplitud, quiero decir, yo me acuerdo que las mujeres, a lo mejor tenéis preparada la pregunta de quién me inspiró a mí, la moda o el diseño. Luego me la hacéis si queréis, pero de momento os quiero decir que si alguien lo ha hecho realmente, han sido las mujeres de mi infancia, aquellas que iban con el luto ocho años porque se había muerto alguien querido. Esas fueron las mujeres que realmente me impulsaron, por eso ahora les he echado un piropo. Muy bien. ¿A ti a quién te gustaría desvestir? A ti, por ejemplo. Bueno, lo sabíamos. Pero bueno, a las tres tampoco me importaría mucho, creo que sería fantástico. A ver cuál era más guapa. Como yo estoy convencida de que él si lo deja, se atreve con cualquier cosa y es capaz de desvestirnos en pantalla, vamos a pasar a un tema, no digo yo más serio, porque lo de desnudarnos tampoco no sería serio. Tenía yo una que tenía que preguntarle. Ah, no, pues pregúntaselo, pregúntaselo. ¿A quién te gustaría vestir? Claro, que iba ella antes. Vestir a la alba. A la alba, sí, pero una mujer, en concreto una mujer, eso es muy bonita, la alba. A la alba. A la alba. A la alba puede ser una mujer, puede ser un sueño o puede ser una emoción tardía. O sea que no te queda así como un rollo de vestir a una mujer muy famosa que tú conozcas. No, a la alba. ¿Famosa que yo conozca? No, a la alba únicamente. Muy bien. Bueno, que no se quiere comprometer. No, no, yo retomo, retomo donde la habíamos dejado. Después de más de 15 años en el mundo del diseño, Manuel, este año pasado, esta última temporada, o sea, digamos que la colección anterior que se ha exhibido en Sibeles y no esta última, tú decidiste que ese era tu último desfile. Durante muchos años has estado hablando de que el diseño español estaba en un momento de esplendor, que estábamos enganchándonos al carro europeo, que íbamos a seguir ese caudal que ya habían abierto los franceses, los italianos, los japoneses. ¿Tú crees que realmente no se ha especulado un poco, no se ha manipulado un poco esa imagen del diseño español y que realmente el diseño español no está, no por falta de talento, pero no está en las condiciones óptimas de que se habla? Pues mira, a mí todo esto me parece vivir muy serio, ¿no? Porque yo nunca pensé que iba a haber tal revuelo como ha habido con mi marcha, ¿no? Entendí pues que no era tan importante. Y sigo pensando lo que no ha sido por eso, ha sido por otras motivaciones, ¿no? Lo que sí creo que he hecho bien ha sido sacar a la luz realmente cómo vive un diseñador y cómo se mueve y qué problemas tiene y qué funciona y cómo y de qué forma. Y os aseguro que es muy duro. Vosotras además lo sabéis porque estáis muy acostumbrados a estar con diseñadores y sabéis que para nada es color de rosa, ¿no? Entonces fundamentalmente en este momento en nuestro país hay qué diseñadores hay con una proyección que estén ya fuera. Claro, a mí un industrial que en este momento me hable de fabricar mi ropa y de venderla en España me hubiese venido bien hace 10 años. Ahora necesito un tipo fantástico, una empresa fantástica que me haga un lanzamiento mundial. Y eso en España no existe. ¿Cuál es la virtud para ti del diseño español? La virtud del diseño español creo que está desvirtuada. ¿Por qué crees eso? Porque veo a talentos, veo a hombres, he visto en Cibeles últimamente a hombres de mi país que sí que tienen una capacidad creativa y una capacidad de remover el mundo y que como están dentro de empresas más o menos pequeñas realmente no pueden salirse de sota, caballo y rey. Entonces esto me ha producido y me produce gran tristeza porque es el mismo tema que el mío, ¿no? Quiere decir, yo veo como que los diseñadores españoles en vez de estar fomentándolos a que hagan y a que sean y a que rompan, los están metiendo por un mercado que es el alemán. Cuando el alemán realmente tiene una fabricación magnífica y aquí no la tenemos tampoco. A mí me parece todo un árbol. Es que es una falta de industria muy gorda, claro. Fundamentalmente. Pero no nos pongamos serios. No, 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 ni mucho menos. Bueno, si querías empezar desnudándolo, ¿cómo nos vamos a poner serios? Claro. Vamos a ver, Manuel. De cualquier forma vamos a dejar además los momentos, digamos, porque de alguna forma tú a partir de dejar de un lado un poco el mundo del diseño, sí te has metido en otro mundo que tiene una relación con el diseño y es que a partir próximamente del mes de septiembre, creo, 40.000 hombres y mujeres de correos van a llevar unos uniformes que tú has diseñado para ellos. ¿Es rentable la historia esta de presentarse a concursos? Yo es la primera vez que me he presentado a un concurso. Nunca he sido amante de los concursos, no tenía tiempo. Y bueno, al primero que me presenté, que eran los carteros, me lo concedieron. Bueno, me llevé un subidón, ¿no es? Claro. Un subidón fantástico. Nos llevamos todos el subidón, ¿eh? Muy bonito el uniforme además hecho, ¿no? Ya está entregado en correos y es un uniforme tan serio que la gente que lo ha visto el otro día, el mejor piropo que me han dicho nunca, es que el otro día reuní a gente de correos, ¿no?, para que fuese a ver los uniformes y ya terminados. Entonces yo me probé lo de hombre y una chica mía mía, Sole, se probaba lo de mujer, ¿no? Entonces lo enseñamos a ellos, ¿no? Y entonces una chica, una cartera, sin que yo me diese cuenta, como de medio lado le dijo a otra cartera, fulanita, esto me parece un sueño. Me pareció tan bonito, yo no dije nada porque yo como que no me enteré, ¿no? Y está muy bien, pero bueno, los carteros han terminado. Yo pensaba continuar con un pequeño estudio de diseño en mi casa, diseñando otro tipo de cosas. Y como ya he entregado las gafas y como ya he entregado mi colección de zapatos, he decidido cerrarlo. Entonces el tema está en que yo en este momento rompo absolutamente con el diseño, como todo ha ido por escalas, ¿no? Eso queríamos preguntarte. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Has cerrado los talleres, ¿qué vas a hacer? Pues de momento me gustaría hacer tres cosas. ¡Oh, no, no, no! Por orden. Cuéntala, cuéntala. Por orden. La primer cosa sería viajar. Muy bien. Y conocer a chicas nuevas y diferentes. Ay, mira, otro. No se nos quedó diez. ¿Qué vamos a hacer? Se nos quedan ya más vistas que el TVO para todo el mundo. Lo segundo que quiero hacer es aprender a leer. ¿A leer? A leer, sí. Y lo tercero que quiero hacer es aprender... ¿A leer se refiere a leer un tipo de literatura? Supongo yo. No. Voy mucho más para ya vivir y luego te lo explico si quieres. Bueno, bueno, bueno. No, lo voy a explicar ahora que te están pidiendo todo. Bueno, yo quiero a partir de ahora tener tiempo para aprender a leer y para aprender a escribir. Quiere decir, yo sé leer y sé escribir, ¿no? Poco porque fui a la escuela muy poco tiempo, pero bueno, sé leer y escribir. Pero a mí me parece que leer y escribir se pueden hacer de muchas más formas que sobre un papel. Quiere decir, tú lees sobre un libro, ¿no? A mí me gustaría leer en tu piel y en tu alma y en el de millones de mujeres, ¿no? Bueno, bueno. Y escribir también porque seguramente cuando tenga tiempo para leer, tendré tiempo para pensar y entonces quiero saber escribir para decir a la gente lo que pienso. ¿Y la tercera te queda una? No, ya está, mi amor, ya está. Primero viajar, segundo leer y tercero escribir. ¿Y el amor? ¿El amor? ¿Y el amor, Manuel? En esto llevo el cigarrillo y el noche de la paz. El amor ha encendido la llama, ¿eh? Pues el amor, el amor para mí ahora debe de ser saber leer y saber escribir. Es ese amor. Gracias. Y amiga, he tenido otros tiempos, ¿sabes? En todos los campos. He tenido otros tiempos y he tenido otros momentos, ¿no? Sí. Este pienso que no es así. Pienso que mientras no se demueve y se me demuestre lo contrario, debo de dedicar mi amor a aprender a leer en la gente y a aprender a escribir sobre la gente. Entonces, pues aparte de eso, si me viene alguien fantástico, te juro que se engancha, ¿eh? Hombre. Sin ningún problema. Pero no creo yo. Que lees, escribes y haces taquigrafía, mecanografía. Lo que haga falta es que... Lo que haga falta es que tú sabes. De cualquier forma, Manuel, por lo que sí te vamos a decir es que no solamente para mí, sino seguro que para las tres que somos amigas, que es tuya, que te queremos, que es un placer, que leas, que escribas o que hagas lo que seas, lo que te deseamos es que seas muy feliz. Eso. Eso del corazón. Y que sigas tan guapo. Muchas gracias.